¿Y qué más cosas? Pues unas cuantas más, pero sobre todo, dejadme que salude a Mónica Aldehuela, que se ha ido al medievo. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Linda doncella, ¿dónde estáis vos? Pues mira, nos hemos venido hasta el mercado medieval de fantasía que se acaba de instalar aquí en la Rambla. ¿Qué te parece? Parece fantástico, porque además arranca hoy este mercado medieval, que tiene que ver también con el carnaval y que va a estar todo el fin de semana, ¿no? Efectivamente, vamos a preguntárselo a Paqui García, que la tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Paqui. Hola, buenas tardes. Bueno, queremos conocer un poquito este mercado. Pues mira, con mucha ilusión volvemos después de ya tres años, que lo hicimos aquí por última vez, antes de la pandemia, y teníamos muchísimas ganas. Lo hacemos con motivo del carnaval, que como sabéis se aplazó para esta fecha, iba a ser en febrero y se aplazó para esta fecha. Y estaremos hoy jueves, viernes, sábado y domingo, durante todo el día, y con muchísimas actividades, también carnaval, que vendrán a hacer chirigotas y vendrán a cantar aquí. Y bueno, además de todos nuestros guerreros de tipo medieval, con talleres para niños, y que la verdad es que tenemos muchísimas ganas de empezar otra vez y estar aquí durante todo el fin de semana. Bueno, ¿qué te parece si nos haces un pequeño tour? Pues sí, venga, vamos. Ahí además vamos a encontrarnos también donde se instalan los guerreros medievales para dar una vuelta y un tour por todo lo que es el mercado. Pero sí que entre todos los puestos podemos encontrar de todo, muy variado. Podemos encontrar embutidos, quesos, garrapiñadas, fruta deshidratada. Luego, en cuanto a la alimentación, también te puedes tomar tu tapa, tu pizza. Hay bocadillos también tipo veganos, hay de artesanía muchos aromas. Es que hay muy variado, de pulseritas de cuero, de plata, hay de todo, ¿no? Un poquito de todo. Y todo eso es lo que hace que sea variado y que sea entretenido. Es verdad que pilla todo lo que es desde el mirador hacia donde está la noria, que ahora ya es un símbolo un poco que se identifica. Y eso es lo que podemos estar, pues bueno, pues una tarde, una mañana, muy entretenidos. Porque además para el rincón infantil también hay para los niños, donde hay caballitos, hay caballitos pero de ruedas, no de verda, ¿vale? Luego también tenemos la barca, que es el balancín o el carrusel, todo ecológico. Y, o sea, que hay un poquito de todo para que todo el mundo, tanto mayores como niños, se puedan entretener. Y, bueno, pues formamos parte del carnaval como actividad importante dentro de una vez al año en Almería. Bueno, lo organizáis desde la Pita Eventos, lo habéis inaugurado hace una horita. Sí. ¿Cómo estáis viendo la tarde? ¿Cómo va? ¿En este ratito ha pasado mucha gente por aquí? Pues sí, la verdad es que esta mañana cuando estábamos montando, igual, ¿no? La gente expectativa de qué es lo que estábamos montando, que cuándo empezaba. Y ahora igual, ¿no? Se ve con la gana y con gente preguntando y con ganas de salir a la calle y de entretenerse y de ver, ¿no? La curiosidad de qué es lo que hay en cada puesto. Y bien, yo lo veo muy bien porque además estamos en el centro de Almería, con lo cual en la Rambla, Federico García Lorca, y aparte de que es el centro, la gente se mueve y se ve bastante ambiente, sí, sí. Bueno, me decías, estamos contentos por fin después de tantos años o de estos pocos años sin organizar esta feria, de volverla a hacer, una feria pues que siempre ha gustado mucho. Sí, además, cada vez que se ha hecho ha tenido éxito rotundo. La gente ha salido con actividades, ha participado muchísimo, ya no solamente la gente también de la capital, sino de la provincia, ¿no? En el que aparte de que como tenemos la cabalgata de carnaval, que la tenemos el sábado, pues eso también hace que venga gente de toda la provincia y pueda pasear y disfrutar aquí en el centro de toda la mañana o toda la tarde o todo el día, vamos. Hay entretenimiento para todo y sí que gusta muchísimo. Estamos llegando ahora quizás a una de las zonas más llamativas de esta feria. Sí, el entorno de los guerreros medievales en los que han hecho varias casetas y simulando un poco pues de la época. Y como veréis, muy bonito porque, bueno, lleva la época de la espada, lo de la taberna que antiguamente estaban, los escudos, o sea, es un poco un entorno que cada hora, hora y media, salen a pasear por el mercado, pues a hacer sus pequeños escenografías para dar un poco el ambiente que hay. Además, luego también tenemos mañana, de mañana pasado y el domingo, también tenemos danza que saldrá con ellos, la chica de la danza, por la noche espectáculo de fuego. O sea, que es un poquito también pues eso, acompañándoles a la animación de todo el día. O sea, que no paráis. Actividades desde la mañana hasta la noche. Sí, para los niños pequeños también. Ahí habrá actividades que se pueden echar fotos con los guerreros. Luego también hay algún taller para que hagan las máscaras. O sea, pensado para todo, tanto para niños como para mayores, muy divertido, la verdad. Bueno, vamos a recordar hasta cuándo estáis y en qué horario podemos visitaros. Pues mira, estaremos desde hoy hasta el domingo, en horario, hoy estamos desde la tarde hasta las doce y media, una hasta que haya público. Y luego, del viernes y domingo, desde las once de la mañana, pues hasta las doce, a la una de la madrugada, que la gente pueda disfrutar de todo lo que tenemos. Y de realmente, de cómo se nos ha quedado el tiempo, porque ayer estábamos sufriendo. Pero al final ha quedado un buen tiempo y hay que disfrutarlo. Claro que sí. ¿Hay algún sitio donde podamos mirar esa programación, esas actividades que vais a realizar aquí? Sí, está en Facebook, está en la pita de eventos, donde aparece también todas las actividades. Y también en la parte del ayuntamiento, también, con el carnaval, aparecen todas las actividades. Lo que también se ha difundido en el periódico, se ha difundido en los flyers, con toda la actividad y la programación de que hay cada hora. Pues muchísimas gracias, Paqui. A vosotros por estar aquí y esperemos que podáis participar, todo el que quiera, aquí estamos. Seguro que sí, muchas gracias. Bueno, Alfredo, otro plan para este fin de semana. Ay, perdón, te he perdido por un segundo. Monía, ¿qué me decías? Decía que otro plan para este fin de semana. Otro plan, este fin de semana viene también cargadísimo, cargadísimo. Luego te contaré, porque tenemos unas cuantas cosas por ahí. Ya verás, ya verás. Bueno, por cierto, que arrancan la jornada del siglo de oro, en fin, estos días, hoy y mañana, vamos con un montón de propuestas. Vuelvo contigo después. Oye, ¿al final no te vas a subir en el cacharrico ese? Es que lo hemos dejado muy atrás en nuestro tiempo ya. Ay, cachis. Volveremos, volveremos. No, lo entiendo, lo entiendo. Tengo un plan, tengo un plan. Yo os he enseñado la feria, yo os he enseñado la feria, tú tienes que venir a visitarla, así que, ¿qué te parece si el próximo día vienes tú, te montas en el cacharrito ese que da vueltas y ponemos tu vídeo? ¡Qué elegantemente lo has dicho, eh! ¡Qué elegantemente lo has explicado! ¡Adiós! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!